En promedio en Chile trabajamos más de 1.900 horas en el año. Parte importante de nuestra vida ocurre en el trabajo, un espacio en el que se encuentran varias generaciones, cada una con experiencias y contextos distintos. Por eso tener diferencias no es extraño. Se escucha que las generaciones más jóvenes, o la de cristal, tienden a ser un poco más extrovertidas, o que a veces quizás no se toman las cosas muy en serio. Y bueno, nosotros igual por nuestro lado escuchar que las personas que quizás tienen más tiempo en un empleo suelen ser más serias. Yo he visto mucha gente que se cambia así rápidamente, no duran ni seis meses y ya están pensando en otra pega. Entonces yo soy la gente que trabajó 20 años en la empresa. Para ellos es un solo camino. Si no vamos por aquí, entonces eso no se va a dar. Entonces vemos todo lo negativo en vez de ver lo positivo, de que siempre hay diferentes, para nosotros siempre hay diferentes alternativas. Creo que también hay que mirar un poco el pasado. Creo que lo que falta hoy día es un poco más de respeto. El respeto, digamos, al bien común, al espacio y a las personas se ha perdido. El típico mito es que no va a haber un compromiso tan importante con una compañía. O sea, o con un trabajo, con esa estabilidad que buscaban antes. ¿Y quién no ha escuchado frases o ha oído llamar a los más jóvenes la generación de cristal? O que los que llevan mucho tiempo en un mismo empleo son muy rígidos. Las generaciones van cambiando en ciertos hábitos, en ciertas costumbres, en ciertas prácticas. Y hoy se dice de manera bastante habitual que existe un proceso de ajuste entre generaciones mayores, que tiene más tiempo trabajando en organizaciones y que plantea no entender la inserción laboral de estas nuevas generaciones que tienen otras prácticas. Toda la historia tiene roces entre generaciones. Hacemos las cosas distinto, percibimos las cosas distinto. Y no creo que haya una generación mejor que otra. Durante el 2021, en Chile, uno de cada tres trabajadores se cambió de empleo. Un fenómeno global. Según datos de Gallup, un 60% de los trabajadores se sienten desapegados de su espacio de trabajo. El concepto de lealtad ha ido variando. Y lo claro es que la relación con el trabajo ha cambiado. Las generaciones más antiguas valoran mucho la estabilidad y consideran que lealtad y estabilidad dentro del trabajo permanecer son asociadas. Y para las nuevas generaciones, la lealtad tiene que ver con lealtad hacia el propósito, lealtad hacia la tierra como una entidad más holística, integral, etc. Entonces, el significado que le hemos dado a esas palabras ha ido cambiando. Y no nos hemos puesto de acuerdo para decir, ahora todos vamos a comprender lealtad, responsabilidad y compromiso. Y digo esas tres porque son las más importantes dentro de la organización. Había una relación más automática con el trabajo antes, de modo que se esperaba entrar a un lugar e ir desarrollándose vocacionalmente ahí. Hoy eso ocurre menos y en realidad las personas tenemos otros espacios en nuestra vida donde ponemos mucha motivación, están asociados al tiempo libre y están asociados también a una flexibilidad mayor con el lugar de trabajo. Entonces yo diría que ahí también lleva a que quizás antes había trabajadores, trabajadoras que estaban disponibles para aceptar ciertas condiciones o soportar ciertas situaciones con tal de poder proyectarse. Y en cambio ahora hay menos tolerancia y por ende más disponibilidad para cambiarse, para seguir explorando. ¿Pero cómo se puede lograr un equilibrio y hacer convivir estas nuevas formas de vincularse con el empleo? A las cuatro generaciones les gusta aprender y eso es un punto común. Por lo tanto nosotros podemos armar mesas de aprendizaje. Hoy día existe una práctica que se llama el Reverse Mentoring y el Reverse Mentoring lo que hace es que las nuevas generaciones le enseñan a las generaciones como la generación plateada, como la generación X. Entonces ese Reverse Mentoring es soltar el tema de la edad y simplemente quién es el que tiene más experiencia. Eso es una práctica hoy día pero fascinante que está funcionando hoy día en nuestras organizaciones y donde realmente se está transfiriendo aprendizaje. Me encanta el hecho de que a veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que uno se queda pensando, oye, ¿cómo lo resuelvo? ¿De qué manera puedo hacer? Y quizás una persona que tiene un poquito más de edad que tú o de experiencia o ambas pueda acercarte y decirte, mira, sabes, cuando yo estuve en esta situación lo resolví de esta manera, quizás pruébalo, te pueda ayudar. Y eso es algo que me ha pasado mucho y que en realidad lo he valorado cada vez que he estado en una situación así. Es una etapa que puede haber una simbiosis entre las generaciones también. No hacer tantas separaciones, sino que se puedan unir uno entregando experiencia y también aprendiendo de la osadía de la juventud, porque también eso es importante. Entender que si bien a veces no vamos a pensar de la misma manera, la colaboración puede ser el camino para mejorar los ambientes laborales y respetar nuestras diferencias.